La Parada La Parada El ritmo es mayor de lo esperado Deberíamos tener 10% de avance Y tenemos más de 16% de avance Tenemos 12% de avance En la construcción Del paso a doble nivel Hacia el Boulevard Venezuela Y la calidad de la obra Es de primer nivel Yo creo que el proceso constructivo Es un éxito La gestión de tráfico ha sido buena Y el nuevo sistema De transporte Si va a colocar a El Salvador En otro nivel Un transporte moderno Funcional Seguro Accesible Y económico Un transporte moderno Gracias por ver el video